Si querés vivir la fiesta frisee con tres pistas únicas, te esperamos este sábado en Acropolis Dance Classic. Fiesta frisee junto a los clásicos. Sábado, burbujas, pista al aire libre y mucho más. Mujeres, entrada libre hasta la una de la mañana. Caballeros con tarjeta en mano, descuento hasta la una con consumición.